Ay, atento que llegó, lo que el mundo ya alarmó, se llama coronavirus, tené cuidado que está por todos lados. Ay, atento que llegó, lo que el mundo ya alarmó, se llama coronavirus, tené cuidado que está por todos lados. Lavate bien las manos, anotalo, hacerme caso, ponete las pilas que el coronavirus no es cualquier cosita. Y no es cualquier cosita, eh. Coronavirus, coronavirus, anda en la mierda, yo te lo digo. Coronavirus, coronavirus, anda en la mierda, todos te decimos. Coronavirus, coronavirus, anda en la mierda, yo te lo digo. Coronavirus, coronavirus, anda en la mierda, todos te decimos. ¡Ooooh! ¡Opa! Coronavirus, no me ganasí, eh ¡Ey! ¡Map! ¡Y! ¿Qué pasó? Hacia ti lo que llegó Lo que el mundo ya alarmó Se llama coronavirus Tene cuidado que está por todos lados ¡Ay! Atento que llegó Lo que el mundo ya alarmó Se llama coronavirus Tene cuidado que está por todos lados Lavate bien las manos Anótalo Hacerme caso Ponete las vidas que corona Viro no es cualquier cosita Lavate bien las manos Anótalo Hacerme caso Ponete las vidas Mira que el coronavirus No es cualquier cosita Y no es cualquier cosita, eh Coronavirus, coronavirus Anda a la mierda Yo te lo digo Coronavirus, coronavirus Anda a la mierda Todos te decimos Coronavirus, coronavirus Anda a la mierda Yo te lo digo Coronavirus, coronavirus Anda a la mierda Todos te decimos Coronavirus, coronavirus No me ganas, eh ¡Ey! ¡Mapi! ¡Sí! ¿Qué pasó? Coronavirus, no me ganas, eh ¡Ey! ¡Uh! ¿Qué pasó? Odien ¿Cuál es deber Gracias por ver el video.